Me entrego todo a ti, hoy te quiero servir Mi vida, mis pasos, mi arte, mi canto, mi voz Hoy te quiero agradar, hoy te quiero alabar Eres tú mi destino, eres tú mi camino, Señor Me entrego a ti, hoy te quiero servir 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 Mi vida, mis pasos, mi arte, mi canto, mi voz Hoy te quiero agradar, hoy te quiero alabar Eres tú mi destino, eres tú mi camino, Señor Me entrego a ti, hoy te quiero servir 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 Me entrego a ti Me entrego a ti, hoy te quiero servir Me entrego a ti, hoy te quiero servir Me entrego a ti, hoy te quiero servir